Vamos a ver, proporcionalidad compuesta, dice 50 terneros, yo no sé hacer esto, 50 terneros, yo esto no lo di, consumen 4200 kilos de alfalfa al día, repito, yo no sé hacerlo, digo a la semana. Y me preguntan, ¿cuál es el consumo de alfalfa por ternero hoy día? O sea que me están preguntando los kilos, y a ti Pablo te han dicho que ponga la X en medio, ¿no? Las X son los kilos. 50 terneros, 4200 kilos, 7 días. Y ahora me dicen, ¿un ternero cuánto come al día? ¿Qué hacéis? Yo es que no sé, yo no sé. Podéis pensar que no sé. Esta es directa. ¿Y la otra cómo es? Inversa. A más kilos, más días de dura, ¿no? Sí, ¿no? A más kilos, más días de dura la comida. Pero, pero eso te lo sabes tú de memoria. Mira la paloma, mira Pussy. Ahí está. Yo nunca lo he hecho así. ¿Cómo es? Uno por 4200... Ah, vale, porque es directa. Vale. ¿Y luego? ¿Usted lo ha enterado así? Pues yo no me he enterado. A ver, yo lo hacía así. A ver si da lo mismo. ¿Qué pasa? Ah, sí, da lo mismo. Pues es verdad, da lo mismo. Da lo mismo. ¿Vale? Si usted da entera y hacía, me da igual. Pero si es inversa, ¿qué pasa? Hago otro. ¿Vale? A ver qué pasa cuando es inversa. Da lo mismo. O sea, que cojo... Esto, como es directo, sería... Este por este partido este, que es lo que he puesto aquí. Y este, como es directo también, sería... Por este partido este. ¿No? No, 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 no. No, no, es verdad, sí. Como es directo, sería... Por este partido este. Por el que está enfrente. Vale. A ver si el otro es inverso. Dice... En un taller. ¿Qué quiere? No. Este, cinco encuestadores. Trabajando dos horas diarias. Completan los datos de un estudio de mercado en 27 días. Y me preguntan... ¿Cuánto tardaría en hacer el mismo trabajo en los encuestadores? Entonces, los 27 días los voy a poner aquí. Y ahora me preguntan... Nueve encuestadores trabajando... Diez horas diarias. Directo o inversa. Inversa. Cuanto más encuestadores tenga, menos días voy a tardar. Directo o inversa. Cuanto más horas al día ese, menos días. ¿Y ahora qué pongo? Y lo hagáis igual que antes, ¿no? Así no vale. ¿Cómo ve? Pero, ¿cómo ve? Ah, porque es inversa. Bueno. Entonces, la profesora dice que pongáis esto. En fin. O sea, que cuando sea inversa que le dé la vuelta. Y punto pelota. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? O sea, sería 5 por 27, partido 9. Por... Por 8, partido 10. Por 8, partido 10. Ahí vamos a ver. Venga, ejercicio de esto. Y ya haces. Y ya lo ves.